Música Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. La Celestial Mamá le enseña el secreto de la felicidad. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma, y después de haber girado y girado en busca de Jesús, he encontrado en cambio a la reina mamá y oprimida, y cansada como estaba, le he dicho. Dulcísima mamá mía, he perdido el camino para encontrar a Jesús. No sé más a dónde ir, ni qué hacer para encontrarlo de nuevo. Y mientras esto decía, lloraba, y ella me ha dicho, Hija mía, ven junto a mí, y encontrarás el camino a Jesús. Es más, quiero enseñarte el secreto para poder estar siempre con Jesús, y para vivir siempre contenta y feliz, Aún sobre esta tierra. Y este es, tener fijo en tu interior, que sólo Jesús y tú están en el mundo y nadie más. Y sólo a Él debes agradar, complacer y amar. Y sólo de Él debes esperar, ser amada y contentada en todo. Estando en este modo tú y Jesús no te hará más impresión si estarás circundada de desprecios o alabanzas, de parientes o extraños, de amigos o enemigos. Sólo Jesús será todo tu contento, y sólo Jesús te bastará por todos. Jesús, hija mía, hasta en tanto que todo lo que existe acá abajo no desaparezca del todo del alma, no se puede encontrar verdadero y perpetuo contento. Ahora, mientras esto decía, como de dentro de un rayo ha salido Jesús en medio de nosotras, y yo le he tomado, lo he llevado conmigo, y me he encontrado en mí misma. Y el Señor me decía, ahí tienes a tu madre, en la reina del cielo, en el reino de la divina voluntad. Continuamos con este alimento espiritual, después de esa hermosa introducción, y después de haber coronado a nuestra reina del cielo, con esas 53 rosas. Vamos entonces a disponernos, ustedes allí desde donde nos sintoniza, y nosotros desde aquí, desde Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, compartiendo con ustedes estas lecciones de oro, la reina del cielo, en el reino de la divina voluntad, para que Mamita María nos enseñe, a lo largo de estas lecciones de oro, cómo aprender, cómo llegar, a ser la divina voluntad, de nuestro Señor. Oración a la reina del cielo, para cada día del mes de mayo, reina inmaculada, celestial madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas, para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti, la gracia más grande, que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad. Mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya, a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos. Por eso, soberana reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino, y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser, para que haga vida perenne en la divina voluntad. Tú me harás de mamá, y como a mi mamá, te entrego mi voluntad, para que me la cambies por la divina voluntad, y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines, para hacerme comprender qué significa voluntad de Dios. y hoy estaremos haciendo el día ocho y nueve, ya que ayer no se pudo realizar el ocho. Aquí estamos, Madrecita. Queremos decirte que continuamos con tu libro, La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad, y en el octavo día, recibe el mandato de su Creador, de poner a salvo la suerte del género humano, el alma a la divina mandataria. He aquí contigo, mamá, celestial. Siento que no sé estar sin mi querida mamá. Mi pobre corazón está inquieto, y solo lo siento en paz cuando estoy en tu regazo. Como pequeña bebita estrechada a tu corazón para escuchar tus lecciones, tu dulce acento me endulza, todas mis amarguras y dulcemente ata mi voluntad, y poniéndola como escabel bajo la divina voluntad, me hace sentir su dulce imperio, su vida, su felicidad. Lección de la Celestial Mandataria Hija mía, queridísima, debes saber que yo te amo mucho. Confíate a tu mamá, y estás segura y estás segura que alzarás la victoria sobre tu voluntad. Si tú me eres fiel, yo tomaré todo el empeño sobre ti. Te haré de verdadera mamá. Por eso, escucha lo que hice por ti ante el Altísimo. Yo no hacía otra cosa que estarme sobre las rodillas de mi Padre Celestial. Yo era pequeña. No había nacido aún, pero el querer divino del cual yo poseía la vida me facilitaba mis visitas a mi Creador. Para mí, las puertas, los caminos estaban abiertos. Yo no tenía miedo ni temor de ellos. Solo la voluntad humana pone miedo, temor, desconfianza y aleja a la pobre criatura de aquel que tanto la ama y que quiere estar rodeado por sus hijos. Así que, si la criatura tiene miedo y teme y no sabe estar como hija ante su Padre, como su Creador, es señal de que la divina voluntad no reina en ella y por eso son las torturadas las mártires de la voluntad humana. Por eso, no hagas jamás tu voluntad. No quieras torturarte y martirizarte por ti misma, que es el más horrible de los martirios, sin sostén y sin fuerza. Por lo tanto, escúchame. Yo me ponía en los brazos de la divinidad, mucho más que me esperaba y hacían fiesta al verme. Me amaban tanto que al presentarme vertían otros mares de amor y de santidad. Y de santidad en mi alma. No recuerdo haberme separado de ellos sin que me agregaran otros dones sorprendentes. Entonces, mientras estaba en sus brazos, yo rogaba por el género humano y muchas veces con lágrimas y suspiros lloraba por ti, hija mía, y por todos. Lloraba por tu voluntad, rebelde, por tu triste suerte de verte puesta en la esclavitud de ella, que te hacía infeliz. Ver infeliz a mi hija me hacía derramar lágrimas amargas, hasta bañar las manos de mi celestial Padre con mi llanto. Y la divinidad internecida con mi llanto continuó a decirme, hija, nuestra querida, hija nuestra querida, tu amor nos ata, tus lágrimas extinguen el fuego de la divina justicia. Tus oraciones nos atraen tanto hacia las criaturas que no te sabemos resistir. Por eso te damos a ti el mandato de poner a salvo la suerte del género humano. Tú serás nuestra mandataria en medio a ellos. A ti confiamos sus almas. Tú defenderás nuestros derechos lesionados por sus culpas. Estarás en medio entre ellos y nosotros para ajustar las partidas entre ambas partes. Sentimos en ti la fuerza invencible de nuestra voluntad divina que por medio tuyo ruega, llora. ¿Quién te puede resistir? Tus plegarias son órdenes, tus lágrimas imperan sobre nuestro ser divino. Por eso, adelante en tu empresa. Ahora, hija mía queridísima, mi pequeño corazón se sentía consumir de amor ante los modos amorosos del hablar divino y con todo acepté, con todo amor acepté su mandato al decirles Majestad Altísima, estoy aquí entre vuestros brazos. Dispongan de mí como querráis. Yo podré incluso, yo pondré incluso la vida y si tuviera tantas vidas por cuantas criaturas hay, yo las pondría a disposición de ella y vuestra para llevarlas a todas salvas a vuestros brazos paternos y sin saber y sin saber entonces que yo debía ser la madre del verbo divino. Yo sentía en mí la doble maternidad, maternidad hacia Dios para defender sus justos derechos, maternidad hacia las criaturas para ponerlas a salvo. me sentía madre de todos el querer divino que reinaba en mí, que no sabe hacer obras aisladas, ponía en mí a Dios y a todas las criaturas de todos los siglos. En mi materno corazón sentía a mi Dios ofendido que quería ser satisfecho y sentía a las criaturas bajo el imperio de la justicia divina. Oh, cuántas lágrimas derramé, quería hacer descender mis lágrimas en cada corazón para hacer sentir a todos mi maternidad toda de amor. Lloré por ti y por todos hija mía, por eso escúchame, ten piedad de mi llanto, toma mis lágrimas para apagar tus pasiones y para hacer que tu voluntad pierda la vida. Ah, acepta mi mandato, es decir, que tú hagas siempre la voluntad de tu creador. Mamá celestial, mi pobre corazón no resiste al oír cuánto me amas. Ah, me amas tanto hasta llorar por mí. Tus lágrimas las siento descender en mi corazón y como tantas heridas me hieren y me hacen comprender cuánto me amas y yo quiero unir mis lágrimas a las tuyas y rogarte llorando que no me dejes jamás sola, que me vigiles en todo y si es necesario golpéame también, hazme de mamá y yo como pequeña hija tuya todo aceptaré de ti a fin de que tu mandato sea bienvenido y tú puedas llevarme en tus brazos a nuestro Padre celestial como acto cumplido de tu mandato divino. noveno día es constituida por Dios celestial pacificadora vínculo de paz entre el creador y la criatura el alma a su celestial reina soberana señora y mamá mía queridísima veo que me llamas porque sientes el ardor del amor que quema en tu corazón porque quieres narrarme lo que hiciste en el reino de la divina voluntad por tu hija como es bello ver dirigir tus pasos hacia tu creador y en cuanto él oye el sonido de tus pasos te mira y se siente herir por la pureza de tus miradas y te espera para ser espectador de tu inocente sonrisa para sonreírte y recrearse contigo ah mamá santa en tus alegrías en tus castas sonrisas con tu creador no te olvides de tu hija que vive en el exilio que tanta necesidad tiene y que frecuentemente mi voluntad asomándose quisiera arrollarme para arrancarme del reino de la divina voluntad lección de la reina del cielo hija de mi materno corazón no temas no te olvidaré jamás por el contrario si tú haces siempre la divina voluntad y vives en su reino seremos inseparables te llevaré siempre estrechada en mi mano para guiarte y hacerte de guía para enseñarte a vivir en el fíac supremo por eso aleja el temor en él todo es paz y seguridad la voluntad humana es la turbadora de las almas y pone en peligro las obras más bellas las cosas más santas todo está en peligro en ellas en peligro la santidad las virtudes la misma salvación del alma las características de quien vive del querer humano es la volubilidad quien puede confiar en quien se hace dominar por la voluntad humana ninguno ni Dios ni los hombres pues son semejantes a aquellas cañas secas que se doblan a cada soplo de viento por eso hija mía queridísima si algún soplo de viento te quiere hacer inconstante arrójate en el mar de la divina voluntad y ven a esconderte en el regazo de tu mamá a fin de que te defienda del viento del querer humano y estrechándote entre mis brazos te vuelva firme y segura en el camino de su reino divino ahora hija mía sígueme ante la majestad suprema y escúchame yo con mis rápidos vuelos llegaba a sus brazos divinos y en cuanto llegaba sentía su amor desbordante que como olas impetuosas me cubrían de su amor oh como es bello ser amado por dios en este amor se siente felicidad santidad alegrías infinitas y se siente de tal manera embellecida que dios mismo se siente arrastrado por la belleza que infunde en la criatura en la criatura al amarla yo quería imitarlos y si bien pequeña no quería quedar atrás de su amor por eso con las olas de amor que me habían dado formaba mis olas para cubrir a mi creador con mi amor al hacer esto sonreía porque sabía que mi amor jamás podría cubrir la inmensidad de su amor pero con todo esto yo hacía la prueba y en mis labios despuntaba mi sonrisa inocente el ser supremo sonreía ante mi sonrisa y con mi pequeñez festejaba y se entretenía ahora en lo más bello de nuestras estratagemas amorosas yo recordaba el estado doloroso de mi familia humana sobre la tierra a la cual yo pertenecía y como me dolía rogaba que descendiera el verbo eterno a poner remedio y lo decía con tal ternura que llegaba a cambiar la sonrisa y la fiesta en llanto el altísimo se conmovía mucho con mis lágrimas mucho más que eran lágrimas de una pequeña y estrechándome al seno divino me enjugaba las lágrimas y me decía hija no llores ánimo en tus manos hemos puesto la suerte del género humano te hemos dado el mandato y ahora para consolarte más te hacemos pacificadora entre nosotros y la familia humana por eso a ti es dado el repacificamiento la potencia de nuestro querer que reina en ti se impone sobre nosotros para dar el beso de paz a la pobre humanidad caída en el peligro quien puede decirte hija mía lo que sentía mi corazón ante esta condescendencia divina era tanto mi amor que me sentía desfallecer y delirando delirando sufría buscando otro amor para alivio de mi amor ahora una palabra a ti hija mía si tú me escuchas y pones a tu lado tu querer dando el puesto real al fiat divino también tú serás amada con amor singular de tu creador serás su sonrisa lo podrás lo pondrás en fiesta y serás el vínculo de paz entre el mundo y Dios mamá bella ayuda a tu hija ponme tú misma en el mar de la divina voluntad cúbreme con las olas del eterno amor a fin de que no vea ni oiga otra cosa que voluntad divina hoy para honrarme florecita me pedirás todos mis actos y los guardarás en tu corazón para que sientas la fuerza de la divina voluntad que reinaba en mí y después los ofrecerás al altísimo para agradecerle por todos los oficios que me confió para salvar las criaturas reina de paz obtenedme el beso de paz de la divina voluntad amén amén y amén te damos gracias señor gracias por tu amor por tu bondad por tu misericordia por darnos a esa reina hermosa en el reino de su divina voluntad gracias porque ella nos enseña ella nos enseña que es vivir bajo la divina voluntad amén oh Dios cuyo unigénito con su vida muerte y resurrección nos dio el premio de la salvación eterna o suplicamos nos concedas que meditando en los misterios del santísimo rosario de la bienaventurada virgen maría imitemos los ejemplos que nos enseña y alcancemos el premio que promete por el mismo jesucristo nuestro señor amén nuestra señora del rosario de fátima ruega por nosotros nuestra señora del rosario de fátima ruega por nosotros nuestra señora del rosario de fátima ruega por nosotros castísimo san jose ruega por nosotros santos francisco y jacinta marto rogad por nosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén feliz y bendecida noche para todos que nuestra reina del cielo nos siga arrullando allí en sus rodillas y nos permita tener una noche y un feliz descanso bendecida noche para todos estuvimos bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén los dejamos con el culmen de toda oración la santa eucaristía la santa eucaristía la santa eucaristía la santa eucaristía